Saludos, saludos, buenos días a todos, siendo hoy 22 de septiembre del año 2014, es un gusto para mí saludarlos en la comunidad rituana Finet y más un gusto pues presentarles por fin, después de pues algunos años de estar conjugando, investigando, analizando, compaginando y también hasta esperándome, porque debo decirles que esta obra debí de haberla sacado fácil desde hace año, año y medio aproximadamente sin embargo, tan rápido que estaba sucediendo la información en el tema de la facturación electrónica que la verdad no me sentía yo a gusto sacando el tema cuando pues la información que se estaba dando era demasiada, ¿no? muy rápido, cambios demasiado rápidos, muy ágiles que hacían que pues la verdad me reservara yo el libro el año pasado avancé más, este año ya venía yo concluyendo varios puntos, por fortuna se dio un cambio muy fuerte de nuevo en la facturación electrónica en este año 2014 por las reformas al código fiscal, al reglamento, a reglas misceláneas y todavía para esto con mayor gusto observo que pues se da lo de la contabilidad electrónica por lo tanto también vamos a ver un capitulado completo en esta obra de todo lo que tenemos alrededor de contabilidad electrónica en código, reglamento, reglas, el anexo 24, varios comentarios alrededor del anexo 24 y también pues lo que va a ser el futuro de la contabilidad electrónica así que el libro está en preventa que es lo que voy ahorita a comentarles y voy a explicarles varios puntos para que todo les quede claro, ¿no? y ahorita lo voy comentando estimado Pepe, ¿vale? bien, ah caray, veo que se redujo ahí la letra demasiado, demasiado chiquita aquí en la presentación entonces mejor voy a compartir el escritorio con ustedes para que vean la obra, ¿no? porque veo que se redujo drásticamente la presentación, ¿vale? ahí como se ve, me dicen si se alcanza a visualizar bien porque mejor voy a compartir el escritorio con todos ustedes, ¿vale? bien, vámonos para allá porque veo que las letras se me movieron, ¿no? la obra, déjenme decirles que es digital la obra es digital como siempre lo he hecho a lo largo de estos últimos años igual me sucedió con las compilaciones las he sacado de manera digital prácticamente así ha sido y esta obra no es de excepción sale de manera digital contempla 400 páginas para adentrarse de lo que ha ocurrido a lo largo de estos años con la facturación electrónica hasta la fecha así como el breviario para entender lo que está sucediendo con la llamada contabilidad electrónica así que ese es el número de páginas que tiene hasta el momento esta obra, ¿no? debo agradecer a mi buen amigo, colega y socio Carlos Sandoval quien me ha apoyado en la realización del prólogo de esta obra la verdad, agradezco las palabras que expresa de su servidor en el prólogo igual, sin duda esas palabras, frases, introducción en este prólogo deja muy claro lo que se pretende en esta obra ¿vale? debo declarar lo siguiente la obra ya está conclusa ya por mi parte yo ya la entregué a mi departamento respectivo de edición y de ahí lo único que están haciendo es el trabajo final el ponerle los colorcitos los tonitos los márgenes y todo ello que pues digo si bien se trata de una obra digital eso no demerita que debe de tener una presentación excelsa no se trata meramente de agarrar un archivo de Word y pasarlo a un formato digital no se trata de eso se trata de darle un buen toque entonces ya ahí entregué la obra prácticamente la entregué el viernes, sábado pasado ya están trabajando en ella por lo que durante esta semana del 22 de septiembre al 30 de septiembre podrán ustedes adquirirlo en preventa esta preventa durante esta semana con el costo del libro ustedes van a obtener conjuntamente con la obra digital desde luego que se les va a entregar 100 timbres de facturación electrónica para la RFC que ustedes indiquen esto bajo los programas FDI de tienda.actualizandome.com que sin duda creo que la mayoría de los aquí presentes en este momento conocen de qué software estoy hablando así que pues digo la obra es facturación electrónica contabilidad electrónica y qué mejor que los que no han utilizado estos software muy sencillos para la facturación pues bueno sea una forma de que al adquirir la obra pues obtengan totalmente gratis 100 timbres para la RFC que ustedes indiquen ahorita les voy a mostrar la página las ligas ahorita voy a apoyar Santa para que vean la liga donde está el libro en esta preventa durante esta semana desde ya van a poder ustedes descargar ya el primer capítulo del libro y podrán asignar de inmediato la asignación de los timbres y a más tardar el lunes de la próxima semana se estará enviando ya el cupón de descarga del libro completo ya totalmente editado digitalmente ¿vale? así que esta es una preventa lo de los timbres nada más será durante esta semana y ya veremos que otra promoción surgiría a partir de la próxima semana que espero estarlo anunciando nuevamente aquí en la comunidad virtual AFINET para la próxima semana ya no serán 100 timbres desde luego esto solo va a ser para todos aquellos que me apoyen en la adquisición de esta obra durante esta semana estos 100 timbres totalmente gratuitos en la adquisición de la obra ¿vale? así que ahí ahí lo tenemos ¿vale? ¿dónde pueden ustedes observar esta esta obra ya para su adquisición? por favor por ahí Santa pueden ver la liga aquí está en chamblati.com ahí está la preventa y vámonos con los precios que algunos de ustedes pues puede estar ya preguntando bueno bueno y los precios Miguel ya ¿cuánto? reitero el libro es digital oye Miguel hay versión impresa al día de hoy no hay versión impresa la versión impresa estoy viendo la sesión completa de los derechos a Grupo Gasca a los de la revista PAF ellos ya decidirán en qué formato lo sacarán cuántos cuántos este cuánto van a tomar de este libro para ellos sacarlo pero bueno eso pues desde luego que para ellos les lleva otro tiempo y esperemos que ellos decidan si lo sacan de manera impresa ya sea para finales de octubre principios de noviembre o bien deciden que ya salga una edición nueva en donde veamos si hay reformas para el 2015 ¿no? que también es una parte de en el libro lo menciono ¿no? que supuestamente tenemos el acuerdo de certidumbre tributaria que no va a haber cambios aunque se habla muy fuertemente que vaya a haber cambios en el código fiscal de la federación entonces aquí tenemos esta preventa les digo cuesta el libro digital 300 pesos para aquellos que no sean socios Anafinec socios AMSPMX o bien suscriptores plus ¿no? eh a ellos podríamos decir que es el público en general que no son socios Anafinec AMSP o suscriptores plus si eres socio AMSP Anafinec o bien suscriptor plus de chamblati.com le quedará el costo de 250 pesos para ello le tendrán que mandar por ahí un correo a mi compañero Hugo para que les active su cupón y ya hagan ustedes la adquisición lo cual pues pueden pagar ustedes vía transferencia depósito paypal tarjeta de crédito etcétera los diversos formas de pago que ya hemos utilizado hasta aquí algunas dudas porque quiero mostrarles de manera breve rápida y concisa los diversos temas que lleva el libro ¿vale? voy para allá con todos ustedes a ver a ver a ver Leo 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 ¿qué pasó Mari? ¿qué pasó Mari? a ver ¿de qué te ríes Mari? ¿de qué te ríes? dime por favor dudas preguntas cuestionamientos hasta aquí hasta este momento por favor dudas inquietudes hasta este momento a ver díganme dudas inquietudes por favor ¿no? y ahí están los capítulos que ahorita quiero irme a esa parte si no hay inquietudes o dudas hasta ahí ¿no? si Ramón aborda todo lo de la contabilidad electrónica hasta el día de hoy hasta el día de hoy y con ya sabes mis comentarios habidos y por haber ¿no? 250 pesos 250 pesos Mari en efecto socio Sanafinet AMCP y suscriptores plus 50 timbres eh asignados en la en la en el esquema de facturación electrónica de los programas que manejamos en tienda punto actualizandome punto com 100 timbres ¿vale? yo no quiero los timbres prefiero que me los autografíen claro Walter claro Walter digo quien no quiera aprovechar los timbres pues no no hay problema ¿no? ¿vale? se puede aplicar en todos los software que manejamos de CFDI estimada Mari en todos los software es decir levantas el pedido cubres el monto y ese mismo pedido solicitas que te apliquen 100 timbres para tal RFC así sería Mari ¿vale? esto reitero solo va a estar disponible durante esta semana y hasta más tarde el lunes de la próxima semana que ya estaría la obra completa en su formato ya totalmente editado y ya este lanzaríamos otra promoción que ya no sería preventa pero pues habría alguna otra otra promoción ¿vale? autógrafo virtual claro Mari claro autógrafos virtuales ya existe sobre Mari y ya hay por ahí este estampado y sellos de ello claro claro así es Walter ok bien vámonos a ver lo que sería el índice se los voy a mostrar como está en la obra ¿vale? ok bien vámonos para allá vámonos a ver el índice permítanme ok ahí está ahí está veamos vamos a ver el índice esto pues primera vez que lo estoy mostrando de manera pública y ya va a quedar aquí para la la posteridad el capítulo antecedentes históricos de la comprobación fiscal ahí este tenemos robusteciendo la comprobación fiscal las empresas autorizadas vigencia de los comprobantes requisitos de los comprobantes surgimiento del cheque en conjunto con estados de cuenta el capítulo 2 surgimiento de la factura electrónica el inicio de la facturación electrónica esquema optativo medios electrónicos plasmados en el código fiscal el comercio ante la facturación electrónica sería el capítulo 3 los comprobantes fiscales como soporte de operaciones de comercio el comercio electrónico ante el código de comercio el capítulo amplio es el capítulo cuarto este es el capítulo central del libro y bueno lo van a poder ver por el número de capítulos y subcapítulos que tiene del optativo de la obligatoriedad de la facturación electrónica la resolución ante la optatividad de la factura electrónica medios electrónicos en la resolución miscelánea perfeccionando el modelo electrónico reformas del 2006 surgimiento de la facturación electrónica obligatorio fortalecimiento de esquemas de comprobación exposición de motivos del ejecutivo surge el comprobante fiscal a través de internet exposición de motivos del ejecutivo fortaleciendo el estado de cuenta como comprobante fiscal la exposición de motivos del ejecutivo fortaleciendo el estado de cuenta como comprobante fiscal motivo por parte del ejecutivo federal beneficios de la implementación de los esquemas de comprobación fiscal se oficializa la obligatoriedad de la facturación electrónica ahí tenemos que surge el CBB el comprobante de código de barras bidimensional reformas al 29 de código del 2010 29A 29C del 2010 los transitorios del código de ese año 2010 puntos a destacar de esas reformas del 2010 reglas misceláneas de la facturación electrónica obligatoria así como del CBB estadísticas en el 2010 del modelo CFD en 2011 surge la facturación electrónica obligatoria sin grandes reformas en código fiscal en 2010 años de surgimiento reformas al código fiscal 2012 perdón integrando diversidad de requisitos de los comprobantes ahí tenemos reformas al 29 29A 29B CID del año 2012 transitorios de ese año 2012 prórroga opcional para aplicar las reformas al código prórroga optativa de diversos requisitos derivados de las reformas para el 2012 requisito unidad de medida requisito forma de pago los últimos cuatro dígitos requisito régimen fiscal modificación a reglas en junio del 2012 requisitos del régimen fiscal en junio del 2012 requisito unidad de medida requisito forma de pago facilidad de expedir comprobantes CFD en conjunto con el CFDI en junio del 2012 modificación a reglas del 2012 no obligación de incorporar requisitos a los comprobantes en el año 2012 en octubre del 2012 unidad de medida en octubre del 2012 estadísticas del CFD y del CBB estadísticas de facturación electrónica el 31 de diciembre del CBB al 31 de diciembre cantidad de contribuyentes que necesitan emitir comprobantes fiscales al 31 de diciembre del 2012 en 2013 sin cambios en código fiscal cambio mínimos en resolución miscelánea en materia de comprobantes ahí tenemos pago en una sola exhibición y en parcialidades sus antecedentes año 2011 año 2012 también lo que sucede con ese tema que sucede con la resolución miscelánea con relación a unidad de medida en mayo del 2013 la limitación de utilizar el CBB en mayo del 2013 el ultimátum que se le da al CFD modificación a reglas misceláneas en materia de comprobantes en agosto del 2013 dejar sin efecto certificado sello digital dejar sin efecto los CBBs modificaciones en reglas en noviembre del 2013 estadísticas del 31 de diciembre del 2013 en materia de facturación electrónica reformas sustanciales en materia de comprobantes en código código fiscal renta y también en código fiscal de la federación sus transitorios las reformas al 29 29A derogación del 29B C y D del código los transitorios de código la nueva ley del impuesto sobre la renta y los comprobantes fiscales ahí tenemos el CFDI por sueldos CFDI por préstamos dividendos pagos al extranjero CFDI ante la resolución miscelánea del 30 de diciembre 2013 el que entra para el 2014 transitorios las diversas reglas de esta resolución miscelánea la primera modificación que se da ella con sus transitorios la segunda modificación con los respectivos reglas y transitorios la tercera modificación que es la que vamos al día de hoy del 19 de agosto el nuevo reglamento del código y los comprobantes y por ahí tenemos ya también entrando al detalle todo lo que sería el nuevo reglamento sus comprobantes fiscales así que ese capítulo es el más amplio ese capítulo cuarto de ahí tenemos uno de infracciones y delitos en materia de comprobantes tenemos uno el futuro de la comprobación fiscal en nuestro sistema tributario y el capítulo séptimo que tomo varios artículos que he publicado algunos que no he publicado los van a encontrar aquí son 30 23 artículos perdón en este en este capítulo séptimo de diversos artículos relacionados con facturación electrónica y cerramos el libro con el bibliario de contabilidad electrónica hablando de qué es contabilidad quién elabora la norma contable hablamos del IAS el International Accounting Standard Board que son las juntas de normas internacionales de contabilidad diferencias entre NICS NIF IAS e IFRS definición de NIF definición de IFRS ahí lo tenemos los USA GAAP qué onda es con eso de los USA GAAP las NIF en México de la contabilidad mercantil la contabilidad como una obligación la contabilidad del código la contabilidad del nuevo reglamento y la resolución miscelánea reglas de contabilidad electrónica del 4 de julio reglas de la contabilidad electrónica del 19 de agosto veo que ahí bueno es que este es un índice ya que traigo atrasado desde el 20 de septiembre y hay uno más actual veo que ahí se fue una fecha errónea diversos artículos de la contabilidad breves del envío de la contabilidad 1, 2 y 3 y detalles del anexo 24 del XML son 4 partes y otros artículos que ya he publicado otros todavía no programas y aplicaciones para la contabilidad electrónica lo que viene el futuro de esto y cerramos con conclusiones y algunas tesis y jurisprudencia sobre el tema y referencias bibliográficas así que actualmente ya estamos hablando de 400 y tantas páginas que todavía estamos cerrando una partecita de los ajustes derivados de la edición que se le está haciendo pero bueno eso sería el contenido de la obra ¿vale? así que a ver a ver así que sí no, no, no créeme Mari que no no es un trabajo de que yo haya elaborado en una semana o haya yo elaborado ni en un mes no créeme créeme todos ustedes que los que ya aquí aquí sé que hay varios de ustedes que ya han escrito libros o bien hasta han preparado materiales de cursos y eventos saben ustedes que no no es un material de un curso una exposición no es algo que se prepare en una hora ni dos horas ¿no? son días son horas de trabajo meses de trabajo y la verdad a mí me encanta esta obra porque me permite así como lo he dicho cuando cuando les he mostrado las otras obras que he escrito en este caso las compilaciones tanto la de diario fiscal 2014 la que hemos estado estudiando en las últimas sesiones la compilación 2012 o bien la compilación 2013 digo no no son trabajos de de que házmelo y sale ¿no? con todo respeto para todos los que pues este he visto que han elaborado algunos editoriales libros sobre contabilidad electrónica pues no se trata nada más de copiar y pegar texto ¿no? sino de si bien es cierto parte importante es ensamblar y conjugar todo lo que se ha publicado pues también es agregarle comentarios ¿no? ¿vale? así que este ahí lo tenemos ¿vale? bien dudas inquietudes preguntas sino para cerrar esta esta presentación reitero les vuelvo a poner la liga a todos ustedes ahí está la liga en un momento más pues subiré esta presentación en mi blog chamblati.com y le daremos la difusión de vida agradecería a todos ustedes que me ayuden a difundirlo a través de sus redes sociales facebook twitter linkedin etcétera para darle la difusión de vida a esta obra y pues desde ya pues agradezco el apoyo de todos ustedes el apoyo que me han dado a lo largo de estos años créanme que pues veo todos los comentarios que me llegan en el blog atiendo todos los comentarios preguntas que me hacen a través del blog y eso me motiva ¿no? me motiva a seguir compartiendo en los diversos temas y pues este este es uno más que decidí que que queda ¿vale? así que ahí está señores muchas 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 gracias desde ya para todos ustedes y bien pues hasta aquí queda esta presentación de esta de esta obra ¿vale? no hay dudas inquietudes seguros si no ya saben que ahí estoy disponible a través de redes sociales a través de mi correo electrónico también por supuesto y muchas muchas gracias gracias y y y y Gracias por ver el video.